¿Qué tal amigos de Moralfa? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un grandísimo vídeo En el día de hoy os traigo en exclusiva Tanto gameplay como información De la temporada número 1 De X The Fallen, lo que muchos Consideramos el verdadero lanzamiento De este juego, y es que tras 6 semanas No hemos tenido contenido A partir de ahora esto será Frecuente, así que amigos Poneos cómodos y preparaos porque os vengo a explicar Todo lo que debéis saber acerca De este gran lanzamiento, recuerdo mañana día 2 de julio, estaremos en directo Durante varias horas jugando a esta Season, pero ahora te traigo todo Lo que debes saber, y en primer lugar Chicos, es oficial, me complace anunciaros Que he sido uno de los 20 seleccionados en todo el mundo Para tener código de creador Ubisoft ha considerado que El trabajo que aquí hacemos en el canal es Lo suficientemente importante como para estar En este programa, y chicos A partir de mañana, quien me quiera apoyar No es obligatorio, en la tienda de X De Fallant será tan fácil como darle A apoyo a un creador, buscar en la lista Mi nombre, seleccionarme, y ya está Cualquier compra que hagáis de Moneditas, de X de Fallant, del pase de Batalla, skins, lo que sea Me estaréis apoyando, no os cuesta nada Extra a vosotros, solo que en vez de que Todo el dinero se lo quede Ubisoft, una parte Va para mi, si consideráis Que hemos hecho un buen trabajo, que lo merecemos Que estos meses de estar aquí con X de Fallant, de alguna forma Lo queréis, yo que sé, compensar por llamarlo De alguna manera, esta es una muy buena Forma para hacerlo, no es obligatorio No hay drama, si no quieres, yo te informo De que oficialmente, desde mañana Podréis apoyarme, quien lo quiera Hacer, sin ningún problema Cada 14 días, se desactiva el código De creador, así que cada dos semanas Si queréis seguir apoyándome, habrá que seleccionarme Tanto a mí, como a cualquier otro creador Sin ninguna duda, así que gracias a Ubisoft Por esta oportunidad, y gracias a todos aquellos Que utilicéis el código de creador Alpha, sí, ese es mi código de creador Alpha, por cierto, si lo utilizáis Mandadme capturas por Twitter O por donde podáis, Instagram Lo que sea, porque seguramente os mandaré Saludos aquí en el canal, que menos Dicho esto amigos, vamos Con uno de los primeros puntos de información Como ya sabéis, contamos Con nuevo operador GSK, los cuales vienen Directos desde el Rainbow Six Seeds Y ya sabemos al 100% cuáles Son sus habilidades, la pasiva Atención, no se sabía Escudo anti-headshot Podremos aguantar dos disparos En la cabeza, incluso de sniper Lo cual es una barbaridad Como habilidades activas Tenemos el ADS, el sistema Trophy Y el alambre de espino electrificado Lo cual hará más difícil Que los enemigos pasen por la zona Que estemos cubriendo con este ítem La ultimate, ya sabéis cuál es El escudo con flash Lo vimos, y por lo visto Así es exactamente igual en el Rainbow Six Así que ninguna novedad Para aquellos que juguéis a ese juego Punto número 2 de información También, como sabéis Tendremos tres nuevos mapas Pero atención Porque Clubhouse Estará de lanzamiento Es decir, mañana mismo En cuanto salga La Season Número 1 Ya no podremos jugar Lo estaremos probando Por supuesto que sí En streaming Pero hay otros dos mapas Que irán saliendo Durante la Season Entre ellos Encontramos el de Daytona Y el mapa de Rockefeller Estos dos No estarán mañana Estarán durante la temporada Y seguramente sea un lanzamiento Cada mes Lo cual va a dar Bastante vida al juego Si todos los meses Hay algo nuevo Me parece muy positivo Confirma en el nuevo modo Capturar la bandera Pero tampoco estará mañana Estará durante la Season Durante la temporada Sin ningún tipo de fecha Establecida Así que tenedlo en cuenta Si mañana no encontráis Tomar la bandera Es porque realmente No tiene que estar ahí Punto número 4 Armas gratis Del pase de batalla Como sabéis Son 3 Tenemos el fusil L-Boak Tenemos la escopeta recortada Y el sniper L-115 Tenemos ya los datos Cómo van a funcionar Estas armas Y ojo que hay sorpresas Respecto al fusil de asalto Comentan que es Una M4 mejorada Tiene mejor manejo Tiene mejor cadencia Pero Tiene menos alcance Y menos precisión Sin embargo Esta combinación Hace que tenga Uno de los mejores Time to kills De todo el juego Con disparos Al pecho Sin duda Hay que probarlo Y mañana en streaming Lo estaremos haciendo Segundo arma Escopeta recortada De dos cañones Atención Que es una secundaria Si No va a ser una principal Es una secundaria Más débil Que las principales Con respecto al resto De escopetas Va a tener menos rango Que el resto de escopetas Va a tener menos movilidad Que el resto de secundarias Pero más poder Que ninguna A corta distancia Así que si Una combinación Bastante interesante Que habrá que probar Por supuesto Porque donde Seremos muy débiles En cierta distancia Reventaremos En el cuerpo a cuerpo Prácticamente Así que como secundaria Como complemento de sniper Puede estar realmente genial Y aquí hablamos Del sniper Chicos El L-115 Según han comentado Es un punto medio Entre el M44 Y el TAC-50 No es un sniper rápido Como el M44 No es un sniper lento Como el TAC-50 Está justo entre medias Han hecho un híbrido De hecho en daño Comentan que el TAC-50 A veces En la zona baja de la tripa Puede matar De un disparo El L-115 No lo hará Matará de un tiro Alrededor de la zona del pecho Hacia arriba Y el M44 Siempre mata de un tiro En la cabeza O sea Es ya digo Un punto intermedio De movilidad Y de daño Una especie de híbrido Que sin duda También tendremos Que probar Más mano chicos Con el punto número 5 Los camos de maestría Nuevos camuflajes De maestría En la season número 1 Nivel 4 Tendremos el Titanium Violet Nivel 5 El Titanium Azure Nivel 6 Titanium Prisma Cuidado con este Porque cambia de color Durante la partida Es un camuflaje Digamos Dinámico Esto hasta ahora No se ha visto En X de Fallant Y por primera vez Lo tendremos Disponibles Desde el día de mañana Vamos con el punto número 6 Uno de los más importantes Modo Ranked Se confirma Si hay Skill Based Matchmaking En modo Ranked Y si Tendremos el modo Ranked Disponible desde mañana Desde el día 2 Con el lanzamiento Los modos Eran 4 contra 4 No 6 contra 6 Y se jugará Ocupación Dominio Control Y escolta Que cambios hay En cada uno de estos modos En ocupación Se establece Un orden En los puntos calientes Siempre será la misma rotación En dominio Habrá dos bandos 5 minutos por cada uno En control Los defensores Pueden hacer Que se retroceda La captura de la zona Hasta en un cuarto Y por último En escolta Se mantiene todo igual Así que aquí No habrá novedades Tendremos chicos 7 rangos Ojo Bronce Plata Oro Rubí Esmeralda Diamante Y leyendas Cada uno De estos rangos Excepto leyendas Tendrá 10 niveles Y para subir Cada uno De estos niveles Será necesario 100 ranked points Para poder subir Al siguiente rango Se va a tener Todo en cuenta Para darte los ranked points Van a tener en cuenta Cómo te desempeza La partida Pero no solamente A nivel de bajas muertes No, 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 no Ir a por el objetivo Va a contar muchísimo De hecho han comentado De forma oficial Que si ganas Si eres el mejor De la partida Pero Apenas has ido a por el objetivo Vas a tener menos puntos Que si eres el mejor De la partida Matando Y encima Vas a por el objetivo O sea Hay un conjunto De estadísticas Que se van a tener en cuenta Para darte Esos puntos De modo ranked A más cosas Hagas en partida Más puntos tendrás Incluso puede ser Que quedes El último de tu equipo Pero has salvado Los muebles A tu equipo Ha sido mucho Por el objetivo Te has ensuciado las manos Bueno pues Tendrás más puntos Que seguramente Alguien que haya matado Más que tú Y no haya ayudado al equipo Esto tenlo en cuenta Van a tener Todo presente A la hora De darte Los puntos No solo cuenta Matar Rango diamante Y rango leyendas Va a permitir Solamente grupos De dos amigos Ahí no podrás jugar Con un equipo De cuatro WTF O sea esto no entiendo Por qué No le veo el sentido Pero es oficial Siempre podrás jugar Con amigos En grupos de cuatro Hasta El rango Diamante leyenda Ahí máximo Dos No entiendo el motivo Pero bueno Ok Alfa ¿Y cómo funciona el matchmaking Si juego con amigos? Muy fácil Tendrá en cuenta La puntuación media De todo tu equipo De toda la composición De tus amigos Pillará el punto medio Y el gap Siempre jugando con amigos O jugando solo Será de 15 niveles Por encima Y 15 niveles Por abajo Es decir Siempre va a buscar En un gap De unos 30 niveles 15 por arriba Y 15 por abajo De ahí No vas a salir En función Vaya subiendo Ese gap Se irá moviendo Y en función Bajes También irá bajando Pero siempre Serán 30 niveles Esto está genial Para que las partidas Estén equilibradas Y tengan sentido Y no pase lo que ocurre En Call of Duty Que eres bronce Y te enfrentas a carmesis Que dices ¿Qué pasa aquí? Bueno pues En X de falla Ante esto No va a pasar También Se comenta y se confirma Que si llegas a leyenda Obtendrás recompensas Exclusivas Y únicas En cada season Habrá nuevas recompensas Esto es maravilloso Existirá un top 500 mundial Y el modo tomar la bandera Llegará más tarde Durante la season También al modo ranked Junto al resto De modos Que vayan sacando Se confirma Que los nuevos Que vayan haciendo También estarán más adelante En el modo ranked Por último chicos Punto 7 90 niveles Del pase de batalla Y brutal Tiene una pinta Espectacular Venimos de 50 niveles En la season Número 0 En la 1 Habrá casi el doble Camuflajes increíbles Más monedas Boost Animaciones De todo Muy completo Y nada que ver Con la season Número 0 Por último Han hecho una especie De preguntas Y respuestas Rápido He extraído la información Y os lo comento Sistema de prestigios Alpha Dijeron que la season Número 1 Estaría Pues no va a estar Al menos De lanzamiento Sigue en desarrollo Confirman Que sigue en desarrollo Y que llegará En algún momento Habrá más camuflajes De maestría En X de falla En respuesta Si Más adelante Habrá más camuflajes De maestría Se podrá jugar Con teclado Y ratón En consola Algo que me preguntáis Muchas veces Han dicho que si Se podrá Y están ultimando detalles Para que esto Se pueda añadir Tendremos nuevas armas En un futuro Si También En cada season Habrá mínimo 3 nuevas armas Y esto se va a mantener Siempre así Partidas privadas También En desarrollo De momento No lo van a sacar Pero en breve Nos dirán más información Dicen que es una prioridad Para ellos Así que perfecto Facciones nuevas Si Confirman que habrá más facciones Aunque aquí en el canal Ya las vimos filtradas En su momento Killcam También En desarrollo Y ultimándose Quizá durante esta season Número 1 La veamos Buscar y destruir También chicos Durante la season Número 1 Lo tendremos Es decir Más adelante Saldrá Ahora Esta información Es brutal Vale O sea Todo lo que he dicho hasta ahora 10 minutos y pico Sin parar De soltarte Info Es una locura Sin embargo No se ha dicho nada De la bomba nuclear Ni de las rachas Y sigo diciendo Aquí en el canal Con bastante razón De hecho No hay más que ver La situación Que tienen que meter Rachas Y tienen que meterlas Lo antes posible Y no se ha mencionado Nada La nuke Que supuestamente Saldría en la temporada Número 1 Ni se ha mencionado Y el resto Y el resto De rachas Que son necesarias Tampoco se han dicho Así que amigos Cuidado Que esto a la larga Puede ser un problema Para X de falla Bastante serio Veremos a ver Si más adelante Dicen algo Pero por ahora No tenemos ningún dato Así que cuidado Con esto Sin más chicos Hasta aquí Toda la información Todo recopilado Todo dicho Espero mañana Estar ya bien de salud Perfecto para ese streaming No olvidéis Que por primera vez Podéis apoyarme Si queréis Con el código de creador Alpha En la tienda de X de Fallant Y sin más chicos Os leo en comentarios Y os espero mañana en streaming Con este Relanzamiento De X de Fallant Con este contenido nuevo Ahora si que si De verdad Abrazo fuerte Un buen like Se agradece Y hasta mañana chavales Chao 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 chao